Muchas gracias, señora presidenta. Hoy venimos aquí a hablar de policías y de guardias civiles. Hoy no vamos a hablar, o al menos nosotros no vamos a hablar, ni del comisario Villarejo, ni de las cloacas del Estado, ni de Irily el Niño. Hoy no vamos a hablar de esa minoría que nos representan a los policías y los guardias civiles. Vamos a hablar de la mayoría de esos policías y de guardias civiles, de gente honrada, de gente trabajadora, de gente profesional. Vamos a hablar de dignidad laboral, de eso vamos a hablar hoy. Y quiero, en primer lugar, enviar un saludo, en nombre de mi grupo parlamentario, Unidos Podemos en Común y Marea, un saludo a todos esos guardias civiles comprometido con el Estado de Derecho, con las libertades y con la democracia. No solo a los que nos acompañan... No solo a esos compañeros que nos acompañan en la tribuna, también a los que están en la calle y también a los que están en su destino, realizando servicio. Recordarán ustedes que hace aproximadamente un año se debatió aquí mismo una proposición no de ley que trajo el Partido Popular, que en realidad hablaba más de Cataluña que de equiparación salarial. Yo mismo aquí, en esta tribuna, argumenté mi voto en contra. Primero, porque entendíamos que después de 30 años no podíamos venir aquí con una PNL, que además era un brindis al sol y que no era vinculante. Y el tiempo me dio la razón. El tiempo que meses después miles de policías y de guardias civiles salieron a la calle, tuvieron que salir a la calle para reivindicar, efectivamente, derechos laborales y una equiparación salarial real. Por tanto, después de aquellas movilizaciones, se puede decir que ya ha comenzado la equiparación salarial. Hay un acuerdo, que es bueno, nadie dice lo contrario, pero que hay que desarrollar e implementar. De hecho, incluso brindar para que esta situación injusta de agravio y de discriminación histórica que han sufrido los policías y los guardias civiles no se vuelva a repetir. Y así consta en el punto 8 de ese acuerdo que se llevó a cabo entre el Gobierno, los sindicatos de policía y asociaciones, y se trata, por tanto, de implementar y de desarrollar ese acuerdo. Para que, además, también esas 13.000 familias, 13.000 policías y guardias civiles que se han quedado fuera de este acuerdo puedan también beneficiarse de este acuerdo. Esta ILP que debatimos hoy aquí efectivamente trata de eso, trata de acabar con esa discriminación histórica y que, por tanto, también blindar de una forma legislativa para que los policías, repito, no tengan que volver a pasar 30 años pidiendo, reclamando dignidad laboral y mejoras sociolaborales. Por lo tanto, el objetivo de esta ley es dignificar laboralmente a policías y a guardias civiles. Y lo digo para que nadie vea aquí otra intención. Esta iniciativa no trata ni de invadir competencias, ni de una campaña contra policías autonómicas o policías locales, sino más bien todo lo contrario. Los policías y los guardias civiles tienen que tener o quieren tener las mismas condiciones sociolaborales que el resto de policías. No hay nada más que nadie vea otra cosa, porque, además, lo otro ni está en el debate ni está cuestionado. Y lo quiero dejar claro porque algunos grupos políticos han utilizado este argumento, el de que, bueno, las cuestiones jurídicas invaden competencias, precisamente para cuestionar esta iniciativa. Y, como digo, esta iniciativa, esta iniciativa legislativa popular, se trata de dignidad laboral y no hay otra cosa. Y se trata de eso, de mejorar, de garantizar las condiciones sociolaborales de policías y de guardias civiles como trabajadores que son. Y si después, porque hoy comienza aquí, un trámite, después habrá enmiendas donde, además, se puede mejorar, afinar, o, como se quiera decir, para que esta iniciativa que ha entrado aquí sea respetuosa con el resto del ordenamiento jurídico. Y, para eso, además, tenemos aquí a nuestros letrados que hacen ese importante trabajo. Lo digo porque, además, sería difícil, porque si aún así alguien quiere argumentar que esta iniciativa no vale porque choca con el ordenamiento jurídico tal, sería difícil después argumentar, cuando hemos visto aquí prácticamente diputados y diputadas de todos los grupos políticos, detrás de las pancartas de policías y guardias civiles, reivindicando, firmando su iniciativa legislativa, pues, hombre, ahora chirría que se le pongan tantas pegas, porque supongo que quien firmó esta iniciativa legislativa popular, yo la firmé, me la leí antes y sabía lo que se pedía, ¿no? Y será difícil argumentarlo en contra porque se trata de justicia social, de derechos laborales. No hay otra cuestión. Mire, esta es una reivindicación histórica que llevan los policías muchísimos, muchísimos años sin ser atendida, engañados, de mentiras. Y aquí hoy es donde tenemos que demostrar el patriotismo. Aquí hoy es donde tenemos que mojarnos. Aquí. Ahora es cuando hay que dar la cara por los policías y por los guardias civiles. Mire, yo en el año 2008 participé en una manifestación de policías y guardias civiles cuando yo estaba en la Asociación Unífica de Guardias Civiles y me expedientaron con un expediente por falta grave. Porque en el año 2008, quiero decir, que esto no es de hoy, esto no es que los policías y los guardias civiles se hayan inventado, es que esto viene de hace muchísimos años. En esta ley, esta reivindicación histórica, ya en el año 92 hubo un intento de acuerdo, pero al final quedó nada. Esta ley de hoy es apoyada, no solamente, lógicamente, por Jusapol, que es quien es, es quien ha presentado esta iniciativa legislativa popular, sino por todas las asociaciones de la Guardia Civil, por sindicatos de policía. Es decir, que hay un consenso absoluto en lo que se refiere a esta iniciativa. Y, por tanto, es legítimo y es justo. Y por eso, pues nosotros, nuestro grupo parlamentario, va a votar que sí. Y quiero acabar con una cuestión que yo creo que es importante. El mérito de que se vayan a conseguir derechos laborales para los policías y los guardias civiles no es de ningún partido político de los que estamos hoy aquí. Ni es de Podemos, ni es de Ciudadanos, ni es del PSOE, ni es del PP. Es de los trabajadores que han salido a la calle a reivindicar sus derechos con mucha dignidad. Lo digo para que nadie se suba aquí hoy a ponerse medallas. Es del mérito de todos esos hombres y mujeres que trabajan por el Estado de Derecho, por la democracia y por nuestra sociedad. Nada más y muchas gracias. Gracias.